bueno buenos días a ver aquí vamos a se nos atravesó una cuestión en el tremendo toro vamos a vamos a tratar de de trabajar en el radio civil porque trae problemas de que para comenzar no traía radio ahorita le estamos poniendo el radio pero no me gustó que no no tiene mucho alcance entonces vamos a ver la cuestión de la calibrada que para nosotros los truqueros para nosotros los truqueros pues es muy pero muy muy importante el radio en esta ocasión en este truque tengo este radio el cobra 29 LTE ha jalado bien el radio yo tengo bastante años con él bastante y ahorita aprovechando que hay chanza y antes de que salga a trabajar en él vamos a hacerle el movimiento ese para ojalá que le sirva con un aparato allí que que me ha dado un buen resultado compramos este aparato que es el nos ayuda mucho para calibrar los radios nos ayuda muchísimo está bien sencillo de de usar vamos a tratar de hacer eso porque pues no quise llevar el camión ahí al a los talleres donde los arreglan calibran ese rollo porque pues ya saben de perdida de perdida hay que invertirles el perdido las 34 horas y la llorada no puede que lo atiendan ahora y pues si lo podemos hacer nosotros vamos a tratar de hacer ese movimiento y ahorita vamos a mirar como para el procedimiento ojalá que les sirva ahí porque pues es demasiado lo que no hace falta el radio nosotros bueno vamos a echarle vamos a echarle ganancia como dicen los truquerones perrones bueno antes de empezar a meterle mano aquí al radio antes hay que estar seguro del cable de antena que traemos que el cable de la antena no esté machucado o doblado por alguna puerta algún vidrio hay mucha raza que usa los cables que cruzan por aquí y al cerrar la puerta se va fregando en ellos los friega y tocan lo que es la el aluminio aquí el fierro y eso interfiere la señal entonces no no nos va a trabajar bien lo que es la calibrada si eso está pasando entonces tenemos que estar seguros que el cable esté derecho hacia la antena en este caso va por dentro de la de todo el forro aquí viene por este lado sale para allá ya cheque yo todo ese movimiento en este camión y va derechito a donde está la base de la antena entonces ese chequeo ya lo hice yo y en este caso mi cable todo está bien todo el rollo está de de punta a punta está muy bien el radio trabajó muy bien en el otro camión bueno entonces quiere decir que pues el cable la antena según yo está bien el radio también según yo está bien porque en otro camión trabaja muy bien entonces pienso que el problema va a ser la calibrada o la antena entonces voy a ver si cambio la antena o calibro eso entonces ahorita voy a checar la base de la antena que esté bien puesto todo ahí bien y ahorita les explico lo que es la parte de la antena aquí tengo otra antena que ya está lista para usar ahí está en lo que son capacidades y eso pues no les sé muy bien recuerden que no soy un experto soy un troquero por ahí con algo de experiencia no más verdad y ha funcionado muy bien lo que he hecho en operaciones ahí ha funcionado entonces en esta ocasión voy a utilizar esta base que tenía por ahí en los tiliches nada más que la vamos a pegar a la limpiadita porque ya le urge y aquí la vamos a pegar el baño maría y esto es un tremendo ácido para limpiar aluminio hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque no es exageradamente exageradamente fuerte y eso pero si al aluminio si lo limpia muy bien entonces a esa base le vamos a pegar su limpiadita ahorita ahí está empezando ya ahí está empezando ya a hacer su efecto el ácido para que salga limpiecita brillando y reluciente para que quede chingona bueno de las partes que vamos a ocupar para la base que es donde va sentada la antena y ocupamos este conector este conector para la base todo esto yo lo lo compre estas cosas las compre en amazon esto es para la base donde va a insertar la antena y todo ese robo y algo bien bien importante son estos plásticos los anillos que aíslan aíslan lo que es la esta parte la van a aislar ahorita se va a apreciar más cuando lo pongan la base van a aislar lo que es la corriente y tierra de lo que es la la antena porque este anillo es muy muy importante si no está en buenas condiciones y bien puesto nunca nunca nos va a caer el radio bien y no vamos a dar un buen alcance y todo se va a trabajar de office increíble esta pieza así viene la bolsita en el tremendo amazon se venden por un puño no me acuerdo cuánto costó pero pues cuánto puede costar unos 3 4 dólares yo creo en puños si van a un radio shop a uno donde arreglan los radios ahí pues ahí si que no les puedo decir un anillito esto cuánto cuánto lo puedan vender pero en todo caso pueden ir a comprarlo ahí a un radio shop donde arreglan los radios y ahí les van a pueden vender estas partes también bueno ahorita por lo pronto vamos a ver cómo va la víctima aquí de la que pusimos en el ácido al ácido para el baño maría este ácido no es un ácido pues muy fuerte pero no deja de ser un ácido hay que tener cuidado con él hay que tener cuidado porque pues se remanga el aluminio que no remangará también entonces entonces ahorita la vamos a seguir ahora sí la base que pusimos aquí en el ácido la que pusimos a limpiar ya está la espuma hasta acá hasta arriba quiere decir que ya ya trabajó lo que iba a trabajar ya trabajó lo que iba a trabajar entonces vamos a sacar la base del ácido vamos a vamos a ponerla ahora sí esta base recuerden que yo les dije que está usada verdad no es exactamente la que voy a usar ahorita era nomás porque la tenía ahí usada y para mostrarles cómo va la instalación donde va sentada la antena que es muy importante ahora sí arrime un baldecito de agua con agua para pegarle una enjuagada aquí en la base una enjuagadita un enjuagadita que no traiga que no traiga ya el ácido para atrás dura agua nada más y listo rechinando de limpio ahora sí lista para recibir la antena quedó limpia como nueva o si gustan comprar una nueva pues porque no han de andar alrededor de unos no sé 20 30 dólares por ahí en Amazon 20 30 dólares más o menos en Amazon y en el taller de radios ahí sí no les sé decir cuánto ando pero bueno ahorita le voy a explicar cómo va armado en dónde va a recibir la antena ahorita lo voy a decir aquí abajo para que se entienda mejor pero en el caso del camión ya tiene instalada la antena ya tiene instalada aquí la antena que es esta base también la base donde va es la que estoy limpiando allá muy parecida igualita y así es como tiene que quedar armado viene el cable de la antena llega a la base y no se aprecie pero ahí está el anillo del plástico que va luego llega el aumento y luego va lo demás de la antena en este caso estoy calando esta antena no sé qué marca es ya la hemos usado y jalan bien jalan bien 2 o 3 millas de alcance y no ocupamos más nosotros entonces vamos a seguirle con la explicación de la antena esta cómo la base se arma bueno allá en el camión pueden ponerle la base al gusto al gusto donde quieran por lo regular se recomienda lo más alto que se pueda allá arriba y yo la uso en el lado del chofer porque si la uso al otro lado les reitero me queda al lado de los árboles y va a andar pegando mucho la antena y ese rollo entonces por eso ya es cuestión de gustos yo la uso más al lado del chofer es donde más siento que nos nos funciona mejor entonces la base va allá en el espejo y va del modo que gusten así o así como quieran como se acomode haciendo el problema luego luego lleva lleva esta pieza que es donde ensarta lo que es la antena y esto va aquí en lo de la base y aquí es donde es muy importante aquí es muy importante el anillo este este dichoso anillo trae un corte ahí no se si se aprecia ahí está el corte un poco más reducido ese es el que va aquí en el orificio de la base ahí está ahí no se mueve para ningún lado está fijo está fijo la idea de este anillo de plástico es es aislar aislar esta pieza aislarlo de lo que es la pieza de fierro activo de aluminio entonces con una mano es un poco difícil pero ahorita la vamos a poner bueno aquí ya tuve ayuda con la otra mano para poder sentar lo que es el anillo de plástico en la base donde va esta parte donde va aquí donde ensarta lo que es el cable de la antena y arriba el aumento que le voy a poner ahorita bueno ahora si el el ácido que nos quedó aquí el ácido que nos quedó de la lavada va para atrás se puede reusar así es que va para atrás con mucho cuidado los ojos y todo el rollo ahí porque pues no deja de ser un ácido bueno ahora si ya taparlo y se hace un lado ahora si bueno lo que estaba explicando aquí de la base aquí lo que sigue es el el aumento este aumento este aumento es parte de la calibración de la antena entonces va aquí vamos a ponerlo cuidado pero necesito la ayuda de la otra mano ahí vamos ahora si ya puse el teléfono ahí para explicar un poquito mejor bueno quedamos esta es la base y este es el adaptador que va a ensartar en la base este es el plástico el ardillo plástico que es muy importante bien bien importante si su radio no trae esto todo el sistema del radio el CV no trae si no trae esto lo trae quebrado o esta parte pega aquí a un lado jamás 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 vamos a poder hablar bien o tener un buen recibimiento de nada porque van a chocar van a chocar aquí las corrientes sin tierra entonces esto es lo que hace aislar eso ahí esta se pone entra bien ahí en el orificio y la guasa esta que es el el aumento para la antena esta es una muy buena función ahí esta hay que estar seguro de que sienta muy bien el ardillo ahí esta bien sentado ahí esta apretado más o menos aquí esta bien apretado de esta manera tiene que quedar la base para recibir lo que es la antena así tiene que recibir la antena enroscamos la antena y recuerden que yo no soy un radio técnico profesional troquero con ustedes si es que batallando el igual va de nuevo la aplicación esta base es la que limpie con ácido una base usada para el cibi de radio y esta es la manera correcta de de armarlo esta pieza tiene que ir estamblada aquí en la base apuntando para donde va a asentar la antena y este anillo tiene que ir aislando esta parte que no pegue en la base que no pegue así porque si pega va a ser falso contacto y no vamos a tener buena restricción o se puede quemar nuestro radio no vamos a tener buen alcance entonces entonces esta es la manera mas correcta de de armar la base entonces ahí he estado bien seguro de que ya no pega no se mueve para ningún lado se aprieta mas o menos y queda listo para recibir lo que es la antena entonces y en este caso vamos a poner esta antena no mas para la muestra y enrosca directamente va a enroscar directamente se aprieta bien y de esa manera de esa manera estuvo ya queda la antena que elegimos para poner en el camion asi es como va a quedar allá en el espejo y ese ese anillo de plastico es muy importante si no esta bien puesto o si esta quebrado o si no lo trae pues nunca nos va a quedar el radio bien bien calibrado con una buena recepción aqui lo que sigue la antena se recomienda abrojarlo con la llave L lo que es el WIP lo que es el alambre de arriba se afloja y ahi podemos sacarlo de tiro pegar una buena limpiada aquí adentro es muy bueno muy importante que este limpio con una lija todo esto y aqui yo hice esta marca para saber que vamos a ponerlo todo ahi va todo al fondo ahi esta ahi llego la marca entonces aqui de esta marca hay que sacarlo mas o menos como un cuarto nada mas y apretar el y apretar el apretar el WIP apretar lo que es el alambre casi todas las antenas trae lo mismo la misma operacion el mismo sistema ahi esta bien apretado si ahi da la calibracion pues que bien si no hay que mover el WIP un poquito un cuarto para afuera o para adentro ya eso va a depender de la calibracion que de el ahorita que estemos leyendo bueno en este caso lo siguiente es calibrar el radio les explicaba ahi que con este aparato el SWR Meter se puede hacer esa calibracion pero estaba sacando cuentas que posiblemente pues no esta al alcance de algunas personas o algo asi no por lo caro sino que pues no se tiendas o algo no se verdad eh lo que voy a hacer mejor voy a calibrarlo con el radio nada mas porque se puede hacer lo mismo el radio civil tiene lo mismo exactamente estos botones igual asi el REF todo igualito tiene la calibracion tiene lo mismo el radio lo que pasa que este pues es mas profesional el movimiento entonces pero yo ya lo he hecho con el puro radio y ha funcionado bien entonces y paso siguiente para calibrar la antena la mayor parte de las antenas tienen este tornillo este puesto abajo que se regula para que quede mas para adentro por fuera y de la calibracion de la antena este tornillo este tornillo se saca de aqui y podemos sacar totalmente es nomas para darles el ejemplo de como lo hago yo y ha funcionado entonces para dar la calibracion un poquito mejor esta el tornillo ya salio y aqui esta la base que supuestamente ya deberia estar puesta alla en el camion ya esta puesta este es un ejemplo nada mas ahi esta ya colocado el anillo de aislante el aumento y se mira donde esta el poste adentro de lo que viene siendo el adaptador del cable de la antena entonces esto tiene que ver para la calibracion hay que meter el poste este aqui voy a quitarle la guasa mejor este poste este lo voy a marcar para que se den una idea ahi esta todo para adentro ahi ahi pusimos el poste ahi pegó con el otro poste de adentro entonces voy a marcarlo porque asi lo asi lo hago yo y me ha funcionado la marca que le voy a poner es nomas para para que se den una idea de lo que hago ahi entonces ya esta el poste todo lo que adentro ahi en torneo ahora lo voy a quitar para reflojarlo mas o menos un cuarto mas o menos ahi es un cuarto esa es la esa es la distancia que quiero que tenga el poste que esta adentro el poste ese contra este va a tener una una distancia como de un cuarto osea no va a pegar este totalmente con el de abajo no va a tener como un cuarto o un poquito menos o algo asi porque eso depende de la para la calibracion entonces lo puedo marcar también ahi que es el de abajo ahi se me tiene que quedar ya este dormido mas para adentro no tiene que quedar ahi mas o menos para ver la lectura en el CV entonces se pone el de la guasa esta el poste adentro no se me ha movido esta se pone la placa quiero decir ahi esta ahi esta un poco apretado ahi estoy seguro ya que el tornillo ese ahi esta apretado ahi esta de esa manera ya me quedo este lo que es el tornillo ya apretado y con la calibracion que yo le doy aqui no pega este no pega con el de adentro como un cuarto de separado mas o menos ahora si ahi ya viene y enrosca la antena en este caso este tipo de antena pero pues hay antenas que ya traen el poste ahi mas o menos le pone uno y anda quedando mas o menos en esa calibracion de un cuarto entonces ok mi antena ya quedo lista para instalarla de arriba leer la lectura del radio ahorita a ver que hice la lectura si me dice que me falta subir la antena o bajarla se va a referir a me voy a referir a esto hay que aflojar el whip el alambre este y habia explicado que dejarla asi como a un cuarto ahi esta la marca ahi esta la marca de que le pinte todo para adentro el rollo ese y saque la antena como un cuarto ahi la puedo dejar para leer el radio ahi esta ya esta apretado ahora si va para arriba del troque y listo es un ejemplo porque mi troque ya tiene listo esto ahi arriba ok entonces ahora si voy a pasar al radio para explicarles como lo hago la calibracion ahi bueno aqui andamos listo ya para dar la calibracion en el radio como les estaba explicando ahorita ya esta listo instalado lo que es la antena entonces este es en el Cobra 29 es muy ravecito ya tenemos tiempo con ellos usandolos y esta muy bien aqui esta es la forma en la que lo usamos nosotros ya colocados los botones hay para que si les sirve lo que es el orden el orden de los botones en esta orden es como nosotros lo usamos ya por lo regular lo que es el dynamic a todo el tope el rp gain el tope a la derecha este dimmer pues es la luz que baja y sube la luz ahi lo fuerte y la calibracion pues es no mas para calibrar lo que es la antena entonces y el volumen apagarlo prenderlo es todo y el interno que trae aqui el scratch usamos para la izquierda que es el maximo ya esta ya esta lo voy a bajar al scratch para que no se venga mucho el ruidajo bueno aqui vamos a empezar la calibracion lo que yo hago en los radios T-Cobra 29 por lo regular casi todos los radios traen las mismas funciones entonces va a ser muy parecido aqui lo que hago mi radio esta aqui al uso todos los botones movidos correctamente a lo que es el uso diario ahorita lo que voy a hacer es calibrarlo y entonces aqui lo que hago yo se recomienda hacer ahi me voy al boton este de calibracion este boton lo bajo a calibracion ahi se cala aplasto el microfono y estoy en el canal 40 paso el microfono y con el boton que dice SWR Cal SWR calibracion le voy a dar el volumen y el meter va marcando va marcando poco poco mas 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 y hasta que llegue casi a su masivo donde esta el cambio de color del meter ahi ahi esta y tengo sigma aplastado el microfono si así se devuelve se devuelve el boton donde dice SWR y ahi del boton ¿ya? entonces voy a checar la lectura como quedo bueno ya esta como los números habían quedado en el 40 y en el canal 1 arriba de 2 yo lo que hice, baje ahorita la antena, baje lo que es el WIF, como les explicaba hace rato se floja lo que es el WIF, el alambre y se acorta, se baja, muchas veces si ya lo bajaste todo lo que se puede, muchas veces lo que hay que hacer es cortarle al alambre, al WIF, hay que cortarle una cegueta, unas pinzas o algo así cortarle un cuarto o media pulgada más o menos al lado de abajo al lado donde sienta la antena, ahí se corta entonces eso es en caso de que siga siendo la lectura muy alta y tengas que cortar lo que es el WIF, el alambre entonces, ahorita yo hice eso ya, y ya me quedo la lectura mucho mejor voy a repetirla en canal 1, ahí esta mi radio normalmente en el uso con un bajo de la calibración aplasto el micrófono, bajo el botón calibrar con el botón aplastado y me subo un volumen de la calibración casi al máximo a donde cambia el color rojo ahí esta, ahora lo devuelvo al SWR y checo la lectura ahí me esta marcando 1.5, que es lo que quiero ahora vamos al 40 vuelvo a hacer lo mismo comienzo de 0 en la calibración pongo mi motor en calibración aplasto el micrófono y le subo el volumen como en la vez anterior a la misma posición lo miro ahí esta la posición tengo aplastado el micrófono y lo devuelvo a SWR ok y checo mi lectura muy baja a 1.2 o 3 más o menos y ahí quedo entonces es la lectura que queremos que quede abajo de 1.5 en el canal 40 y en el canal 1 cuando ya quedo eso asi ahí esta leyendo abajo de 1.5 devuelvo mi radio a la posición normal de uso diario este botón al SRF ahí esta para el uso diario ya puedo cambiar a cualquier canal voy a agarrar copy y checar y checar la radio la radio check ahorita no hay nadie en el en los canales para que puedan auxiliar pero ya ahorita ya quedo ya quedo lo que es la calibrada la lectura fue 1.5 abajo en el canal 1 y en el canal 40 y mi radio ya esta en posición de uso diario asi que listo ya lo unico que tengo que hacer yo es al gusto en busquatch le bajo le dejo a posición y listo chamagoles espero que su radio les quede con power como un rayo para que hablen hasta Japón o con los árabes donde quieran por lo menos en mis troques tenemos una cobertura clarita bien que abarcamos asi alrededor cuando andamos caminando dos millas tres millas alrededor eso es una muy muy buen alcance para nosotros que es lo que queremos ya hay mas sofisticados mas grandes otro rollo para agarrar para agarrar 15 20 millas o mas verdad pero lo que nosotros ocupamos bien clarito y fuerte dos millas estamos muy muy bien muy bien con eso ya nos damos por bien pagados asi que bueno chamagoles espero que les haya servido por ahí el video recuerden es el Dora 29 con una antenita eh es como dos mil mas o menos el pago que tiene eh pero en este caso si fuera antena regular normalita sencilla viene siendo lo mismo procedimiento espero que les haya servido chamagoles el video echenle ganancia cuídense en el camino y ahi les encargo que hubo olimpico es un like ahi si pueden y no es mucha molestia gracias por ahi a todos los que me han apoyado en videllitos muchas gracias eh que tengan buen día echenle ganancia cuídense en el camino bien truchas y despiertos truquerones gracias 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 gracias